Hola queridos amigos, en geopolítica no hay ni buenos ni malos en sentido estricto, sino intereses económicos de jugadores fríos como en un juego de ajedrez, y todos quieren repartirse el pastel de la riqueza mundial. Cada uno va a lo suyo, porque el poder no tiene escrúpulos. Cuando se observan las luchas de intereses, se pierde la ingenuidad infantil. Artículo de opinión. Nuevo desorden mundial. China y Rusia quieren sustituir a Estados Unidos. Otros analistas ven un mundo bipolar China-Estados Unidos. Todos quieren repartirse el pastel del poder mundial. Hablan de un mundo multipolar, pero todos quieren mandar. El PIB de China superará al de Estados Unidos a finales de esta década. La ONU echa la culpa a la humanidad del cambio climático actual. Se intensifica el segundo incendio forestal más grande de California. Plan de Apple para escanear las fotos de todos los usuarios de iPhone. El petróleo se desliza al mínimo de tres semanas por la fortaleza del dólar. Los banqueros de inversión obtendrán los mayores cheques de la década. El precio de la luz marca un nuevo récord en España y triplica al de 2020. Los talibanes conquistan en Afganistán cinco capitales de provincia en tres días. Los físicos desarrollan una nueva forma de levitar objetos utilizando solo sonido. Comenzamos. Los expertos han predicho durante años el final de una orden mundial unipolar dominado por Estados Unidos. Al final de la Guerra Fría era un hecho un mundo unipolar, pero las cosas han cambiado desde principios del siglo XXI. Argumenta Mark Katz, profesor de Politología de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Josh Mason. La teoría de la conspiración del llamado nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único a nivel mundial, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos. La expresión se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia y se pretende de este modo que hay pruebas de cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. Con frecuencia se hace la predicción del fin del orden mundial unipolar y su sustitución por un mundo multipolar. La principal distinción entre estos pronunciamientos es si quienes lo hacen lo ven como algo positivo o negativo. En cualquier caso no hay consenso sobre qué tipo de orden mundial multipolar está en proceso de creación. Dice Mark Katz. Esto es como una merienda de negros en la que todos quieren repartirse el pastel del poder mundial. Una confusión y un desorden en el que nadie se entiende. Informe. El mundo está en la cúspide de una nueva era marcada por la inestabilidad, el desorden y la fragmentación del periodo anterior de globalización. Dijo el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania y una de las instituciones financieras más grandes del mundo. Entre comillas. En términos de geopolítica, la tensión entre Estados Unidos y China debería caracterizar la era del desorden a medida que China continúa su camino de restaurar su papel histórico como potencia económico mundial mientras prefiere sus propios valores al liberalismo occidental. Resume el informe. Se espera que China supere a Estados Unidos en término de PIB, o sea Producto Interior Bruto, nominal, para finales de la década actual. Y se espera que el cambio radical aumente el peligro de la llamada trampa de Tucídides. Es decir, el mayor riesgo de conflicto militar entre dos potencias rivales cuando uno alcanza a otro económicamente. El informe recuerda que las guerras tuvieron lugar en 12 de las 16 ocasiones en las que ocurrió la trampa de Tucídides durante los últimos 5 siglos. Rusia y China Para el presidente ruso Vladimir Putin es la de un mundo multipolar regulado por las grandes potencias, incluida Rusia, que respetan las esferas de influencia de los demás. Aquel en el que los estados que no son grandes potencias están sujetos a acuerdos hechos por los que sí lo son. Mientras los funcionarios chinos también abogan por un mundo multipolar, pero centrado en Pekín como si fuera el ombligo del mundo. Otros observadores prevén el resurgimiento de un orden mundial bipolar chino estadounidense. Teniendo que esto hiciera que Rusia fuera irrelevante, algunos observadores rusos han pedido un tercer polo de equilibrio entre Estados Unidos y China dirigido por Rusia como era de esperar. Claro, todos quieren muchos equilibrios, pero mandando a ellos. Así de gusto. Esto explica la creación del BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Aunque en este artículo se hará más referencia al BRICS que excluye a este último país, el que se unió al grupo en 2011. En términos generales, BRICS es el acrónimo de una asociación económica comercial de las cinco economías nacionales emergentes que en la década de los 2000 eran las más prometedoras del mundo. Los BRICS fueron considerados el paradigma de la cooperación sur-sur, aunque recientemente esta interpretación fue puesta en cuestión, dada a las contradicciones entre los intereses de China y los demás miembros y la pérdida de proyección económica. Todas estas naciones tienen en común una gran población, China e India por encima de los 1.100 millones, Brasil y Rusia por encima de los 140 millones, un enorme territorio, lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales, una gigantesca cantidad de recursos naturales y lo más importante, las enormes cifras que han presentado de crecimiento de su producto interior bruto y de participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones. Visiones diferentes Para muchas potencias menos grandes, el atractivo de un mundo multipolar es lo que les brinda una mayor oportunidad que uno unipolar de obtener beneficios al enfrentarse a las grandes potencias que compiten entre sí. Al no estar sometidos a una sola potencia mundial, su región presenta la posibilidad de que ellos mismos se conviertan en hegemónicos regionales, mientras que otros ven en esto como la necesidad de adoptar políticas, incluido el apoyo de grandes potencias externas, para garantizar que el estado vecino no adquiera este papel. Con tantos estados diferentes que persiguen tantas visiones diferentes, lo que ahora existe no es tanto una orden mundial multipolar, sino un desorden mundial multipolar. Sin embargo, puede cambiar si uno o más estados se vuelven más fuertes económica y militarmente frente a las grandes potencias en el poder. Pero dense cuenta de la historia de la humanidad. Siempre, siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, el imperio de turno ha intentado dominar el mundo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo de siempre, que al final ha fracasado. Cambio climático La ONU echa la culpa a la humanidad del cambio climático. La comisión de expertos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático le dijo al mundo el lunes que el calentamiento glacial estaba peligrosamente cerca de estar fuera de control y que los seres humanos somos los culpables, como siempre. Para que paguemos por ello, no las grandes corporaciones que destruyen ecosistemas y que ocultan patentes de energía limpia. Tampoco se habla de la manipulación artificial del clima. A lo largo de la historia de la humanidad se han producido muchos cambios climáticos por causas naturales y actualmente todos los planetas del sistema solar están sufriendo un cambio climático a causa de un cambio en el ciclo solar. Y de que estamos atravesando una zona del espacio de alta energía llamada el cinturón de fotones. La primera ola de calor del verano en España dejará temperaturas muy altas desde el miércoles y hasta la próxima semana. Crece el segundo incendio forestal más grande de California. Un devastador incendio forestal en el norte de California, ahora el segundo más grande registrado en la historia del estado, se expandió a casi 500.000 acres el domingo por la noche y dejó a tres bomberos heridos. Biden autoriza una revisión del 11-S. El presidente Biden autorizó una presentación del Departamento de Justicia el lunes, comprometiéndose a una nueva revisión de los documentos relacionados con los ataques del 11 de septiembre de 2001, para los cuales el gobierno ha afirmado privilegios anteriormente. Plan de Apple de escanear las fotos de los usuarios de iPhone. Edward Snowden, el excontratista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, que en 2013 reveló el programa de espionaje electrónico masivo en el país norteamericano, ha respaldado una petición contra el plan de Apple de escanear las fotos de todos los usuarios de iPhone, calificándolo de asalto a la privacidad. Finanzas. El petróleo se desliza al mínimo de tres semanas por la fortaleza del dólar. El precio del petróleo cayó más del 2% a un mínimo de tres semanas el lunes, extendiendo las fuertes pérdidas de la semana pasada debido a un dólar más firme y a las preocupaciones por nuevas restricciones en Asia, especialmente China, que podrían frenar la recuperación mundial de la demanda de combustible. Caen las acciones. Los precios de las acciones mundiales se hundieron el lunes, ya que las fuertes caídas de los precios del oro y el petróleo afectaron la confianza. Subirán los tipos de interés. Dos funcionarios de la Reserva Federal dijeron el lunes que la economía estadounidense está creciendo rápidamente y que si bien el mercado laboral aún tiene margen de mejora, la inflación ya se encuentra en un nivel que podría satisfacer una de las etapas de una prueba clave para el comienzo de las subidas de tipos de interés. Atentos a las subidas de tipos de interés, porque según los expertos esto puede ser el desencadenante del cambio. Alta expectativa de inflación. La expectativa de inflación de los consumidores para el futuro cercano se mantuvieron elevadas el pasado mes, mientras que las perspectivas financieras durante el próximo año se atenuaron. Según una encuesta publicada el lunes por la Reserva Federal de Nueva York. Aumenta la contratación de trabajadores. Las vacantes de empleo en Estados Unidos subieron a un nuevo récord en junio y la contratación también aumentó, una indicación de que las restricciones de oferta que han frenado el mercado laboral siguen siendo elevadas cuando el ritmo de la recuperación económica cobra impulso. El oro se desliza a un mínimo de cinco meses. El precio mundial del oro cayó bruscamente a su nivel más bajo en más de cuatro meses, ya que los mercados de materias primas absorbieron un sólido informe de empleo, lo que impulsó las expectativas de ajuste monetario por parte de la Fed. Bitcoin u oro Ray Dalio, un exitoso gestor de fondos de cobertura y filántropo estadounidense, reveló su preferencia en la disputa entre oro y Bitcoin. Según el magnate, el Bitcoin es como una versión digital del oro. Sin embargo, Dalio no oculta que valora una de las opciones más que otra. Entre comillas, si me pusieras un arma en la cabeza y dijeras que solo puedo tener una, elegiría el oro. ¿Cómo no? Reveló la cadena CNBC. Los banqueros de inversión obtendrán los mayores cheques en la década. La mayoría de los trabajadores de Wall Street pueden esperar aumentos de dos dígitos en las bonificaciones este año en comparación con 2020, mientras que los banqueros de inversión podrían ver los mayores controles en aproximadamente una década, según un informe de la consultora de compensación Johnson Associates y CIA. España El Banco de España multa al BBVA con 6 millones por incumplir la protección de los hipotecados. El Banco de España ha impuesto dos sanciones al BBVA por un total de 6 millones de euros por la comisión de dos infracciones graves al incumplir distintos preceptos de la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios Sin Recursos. El precio de la luz marca un nuevo récord en España y triplica al de 2020. El precio medio de la luz en el mercado mayorista volverá a tocar este martes nuevos máximos históricos por segundo día consecutivo, con un precio medio de 111,88 euros el megavatio hora, superando así el récord alcanzado este lunes de 106,74 euros. Asia Los talibanes capturan la sexta capital provincial. Los talibanes han tomado el control de su sexta capital provincial en Afganistán en cuestión de días, según un portavoz del grupo, ya que los milicianos continúan adueñándose del territorio tras la retirada militar de Estados Unidos. Este es su mayor logro en 20 años de guerra. El Reino Unido no protege a los intérpretes afganos de los talibanes. Hasta el 35% de los afganos que trabajaron para las Fuerzas Armadas Británicas en el estado de Asia Central se les puede negar el derecho a reubicarse, según el Daily Mail. Los talibanes los ven en gran parte como traidores y han prometido vengarse una vez que el Reino Unido y otras fuerzas de la OTAN se retiren de Afganistán. Construyen un parque jurásico en Indonesia. Las obras del polémico complejo turístico se realizan en el lugar que fue establecido como área protegida para los dragones de Komodo, una especie en peligro de extinción. La construcción de Jurassic Park, nombre que le dieron en las redes sociales al complejo turístico que se proyecta en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, continuará a pesar de las arrepentencias de la UNESCO sobre el probable impacto ambiental de la obra. Los físicos desarrollan una nueva forma de levitar objetos utilizando solo sonido como al parecer hacían los antiguos. Un método recientemente desarrollado para levitar y manipular objetos diminutos utilizando ondas sonoras podía representar un gran paso adelante para la tecnología. Los ingenieros de Japón han descubierto cómo recoger objetos de superficies reflectantes mediante la levitación acústica. Aunque todavía no pueden hacerlo de manera confiable, el avance podría ayudar a desbloquear todo el potencial de la manipulación de objetos físicos usando nada más que sonido. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.